Bueno, pues venimos aquí a Linares y no solo venimos a Linares en general... ...que siempre nos encanta y tendremos otra oportunidad de venir... ...durante esta semana, sino que venimos en particular al barrio de Arrayanes... ...por una razón, porque esa diferencia, esa polarización... ...que ayer expresaba también Pablo Iglesias en el debate... ...entre unos territorios y otros, entre un centro y una periferia... ...se expresa también en el interior de las mismas ciudades... ...donde algunas zonas, algunos barrios se quedan especialmente... ...desconectados del centro, desconectados de las inversiones... ...desconectados de la atención prioritaria, desconectados de los servicios sociales... ...y en una situación de especial vulnerabilidad para muchas de las familias... ...que viven en las situaciones más complicadas por falta de oportunidades de empleo... ...y por falta de eficacia de los servicios sociales... ...y de posibilidad de ejercer efectivamente sus derechos sociales. Nosotros venimos aquí a explicar esta mañana que tenemos un programa... ...también de atención urgente para zonas y barrios como el de Arrayanes... ...como otros muchos barrios de la provincia de Jaén, en algunas ciudades... ...que tienen unas tasas de desempleo que en algunos casos duplican las tasas de desempleo generales... ...que si ya de por sí son escandalosas en esta provincia, como ha explicado Pepe... ...como consecuencia del proceso de desindustrialización... ...en este caso incluso es todavía mayor y más grave. Tenemos un plan de intervención urgente a través de una garantía mínima de ingresos... ...de 600 euros para todas las familias para que nadie viva por debajo de esa cantidad... ...sea pensionista, sea pensionista por incapacidad, sea pensionista por viudedad... ...sea pensionista por no haber podido cubrir la cantidad mínima de cotizaciones... ...y tenemos la propuesta de hacer un plan de rehabilitación de vivienda... ...nos encontramos en un barrio en el que muchas de las viviendas no se encuentran... ...en una situación adecuada, no se encuentran en una situación de aislamiento térmico adecuado... ...para que la gente pueda vivir bien en invierno... ...y tenemos seguramente una de las facturas de la luz más cara de Europa... ...por eso proponemos también la intervención en el mercado eléctrico... ...para que baje la factura de la luz, para que se pueda reformar las viviendas... ...con atención prioritaria a zonas que especialmente lo necesitan... ...y creando empleo en un sector que también en este barrio fue importante... ...como el de la construcción y que ahora mismo ha dejado a mucha gente en la cuneta. ...recargar el énfasis que puso ayer Pedro Sánchez... ...que es el énfasis que ponemos Unidas Podemos en general... ...precisamente lo social... ...el intentar, si os fijasteis fue la única persona que de verdad dio soluciones... ...a las cosas, no planteó nada más que problemas y echarse cosas en carena... ...sino planteó los problemas y las soluciones a esos problemas... ...y precisamente pues una de las cuestiones más importantes... ...es la inversión económica y la creación de empleo... ...como, tal y como ha dicho Francisco, nuestro compañero... ...en invertir en infraestructuras para un horizonte verde, le decimos... ...es decir, simplemente con la rehabilitación de viviendas para energía... ...que no sea combustible, sino que sea energía renovable... ...solo con la investigación, malas reformas que se podrían hacer... ...acometer solo en un año, ya se podrían contratar a 500.000 personas al año... ...solo en ese ámbito. Hoy, por ejemplo, viniendo para acá, he visto una noticia muy triste... ...y es que solo en Jaén se ha llegado, ha aumentado el paro... ...casi 51.000 personas en este mes. La tasa más baja desde 2012, es muy fuerte. Aquí en Jaén ya no hay industria, porque tal y como ha dicho también... ...el compañero Pepe, se ha desmantelado, entonces hay que reindustrializar... ...pero no explotando y siguiendo invirtiendo lo que es la construcción... ...y todo, que todo eso está obsoleto. Tenemos que mirar hacia el futuro, mirar hacia nuestros hijos, nuestros nietos... ...y mirar sobre nuestro planeta, y basándonos precisamente en ese cuidado... ...el planeta, se puede dar muchísimo trabajo a toda la población... ...que lo necesita, como por ejemplo también el cuidado de nuestros parques naturales... ...darle más empeño, dar más trabajo... ...y volviendo el planeta, convirtiéndolo más habitable, más sano... ...y con todas las nuevas ideas y propuestas que ya expuso nuestro candidato... ...así en plan general, en el debate de ayer... ...se puede ver la cantidad de empleo real que se puede crear... ...sin necesidad de seguir ignorando, entre otras cosas, lo que dijo ampliar... ...la despoblación, hacer una conexión, no tanta ave de alta velocidad ni tanto... ...sino de que haya una conexión real entre los territorios... ...que sabéis que ya estamos completamente aislados, tanto ferroviariamente... ...como incluso, ya veis, hasta las carreteras y hasta las han usado... ...para campaña electoral, como que estaban ya terminadas, esto y lo otro, y es mentira... ...estamos completamente aislados y nada más que con hacer unas pequeñas infraestructuras... ...mejorar ese aislamiento, esa España vaciada, ese Jaén vaciado... ...porque por desgracia somos la provincia vaciada de más inmigración... ...porque por desgracia no hay trabajo, no hay salida y no sólo de nuestros jóvenes... ...que son los mejores preparados de la historia, los mejores preparados... ...no sólo están emigrando a otras provincias sino que al extranjero... ...que vuelvan nuestros mejores camareros, como se dice... ...a nuestras tierras, que inviertan en el futuro de aquí... ...que inviertan en el desarrollo industrial y de investigación... ...y nada, apostar por un Jaén que cada vez sea más fuerte... ...y de verdad salgamos de este atadero. ...y nada, que... ...que te has equivocado, que no era Sánchez... ...perdonad, sí, perdonad. Y bueno, simplemente eso que el único partido que de verdad pone en escena... ...en puesta de escena y da soluciones a la crisis que se nos avecina... ...es Unidas Podemos. Votad Unidas Podemos si de verdad queréis que España siga para adelante. Lo que se vio ayer en el debate fue que somos simplemente... ...la única alternativa sensata. Cuando se dice que no se puede controlar el precio de la vivienda... ...y estamos pagando en España el doble de lo que el propio Banco Central Europeo... ...dice que se debería pagar de proporción, miente. Fue la razón por la que la COE presionó a Sánchez para que no entrásemos en el Gobierno. Sin embargo, tanto en Austria, como acaba de aprobar en el Gobierno de Berlín... ...como en California, se han puesto en marcha controles de renta de precios de los alquileres. Cuando se dice que no se puede tener una empresa pública... ...para garantizar que se tenga la electricidad a un precio razonable, es mentira. La prueba está que Endesa, después de haber sido privatizada... ...es propiedad en parte del Gobierno italiano a través de Enel o Electricidad de Francia. Es mentira, sencillamente, cuando se dice que no se puede. Somos la única alternativa sensata. Cuando se habla del modelo económico y de competir, que hay que competir con China... ...eso es mentira. En las zonas costas de China, a nivel de salario, ya se ha alcanzado a los niveles de España. La única alternativa es apostar por el I+.D. ¿Y quién va a apostar por el I+.D? ¿Los que quieren meter la mochila austriaca? Como es el caso del PSOE y el resto de la derecha. Eso es lo que vienen pidiendo. Los mismos que se han enfrentado a los fondos buitres somos nosotros. El señor Sánchez se entrevistó en Nueva York con todos los representantes de los grandes fondos de inversión... ...que se han dedicado a subir la renta de alquiler de forma masiva para expulsar a la gente. ¿Esa es la alternativa? ¿O los de Bosch, que supuestamente están preocupados por los ciudadanos y que apuestan por el modelo chileno? ¿Con donde la gente tiene unos índices de endeudamiento de pobreza masiva? ¿Con la gente que no se puede jubilar? ¿O el señor Casado, que estaba tan preocupado por el abandono de la industria intensiva de la electricidad... ...cuando son precisamente ellos los que están en los consejos de administración de las grandes empresas eléctricas españolas... ...y mantienen la electricidad española como una de las más caras de Europa? ¿Quiénes son los únicos que nos oponemos a todo eso? ¿Solamente nosotros? La única alternativa sensata y moderada para salir del estancamiento somos nosotros. Y hay que estar atentos porque, como se dijo, y se pasó rápidamente por alto... ...a partir del año que viene entra en vigor la última parte del 135 que obligará a hacer enormes ajustes... ...dentro del gasto público. Y la única forma, ¿cómo lo van a cubrir? ¿Con recortes, como proponen? ¿Cómo se piensa pagar la deuda? Bajando el impuesto, como dice Bosch, es imposible, es una cuestión simple de aritmética. Hay que subirlo, pero subirlo haciendo que pague lo que se debe. No puede ser que las grandes empresas sigan, aparte de defraudar, pagando mucho menos... ...es lo que hace cualquiera de los esforzados trabajadores y autónomos de este país... ...que llevan todo el peso de la recaudación fiscal. Nos acostamos noche-tarde porque nos interesó muchísimo el debate que hubo, electoral. Para nosotros fue una satisfacción que Pablo Iglesias, nuestro gran amigo y compañero... ...fue capaz de situar en el centro del debate las cuestiones sociales y un tema muy importante. La cuestión territorial, que aquí a Jaén y a Linares nos afecta de qué manera. Cuando todo el mundo hablaba de otros problemas, sí fue capaz Pablo Iglesias de situar... ...la cuestión territorial como algo central en un debate en este país y que a nosotros nos afecta de lleno. La cuestión territorial significa que Linares, que la provincia de Jaén, ha sufrido un proceso de desmantelamiento industrial atroz. De desmantelamiento de tejido productivo, de alta capacidad de generación de empleo, que es el sector de la industria atroz. Que ha generado un desierto industrial, que es el motivo por el que la provincia de Jaén o Linares estamos a la altura, al nivel más alto del desempleo de toda España. Con 11 puntos de diferencia, la provincia de Jaén, más de tasa de desempleo que la media española. ¿Y eso ha sido una casualidad? Pues no. Porque la política de cohesión territorial, que se ha definido en la Unión Europea en las últimas décadas, han decidido que Jaén no sea una prioridad. Y, consecuentemente, Linares, la segunda ciudad más importante de la provincia de Jaén, donde se concentraba la mayor parte de la industria, el tejido productivo industrial, ha sido la que peor ha salido parada. ¿Por qué decidieron que no fuera nuestro territorio, Jaén, la provincia, la comarca de Linares, un territorio para la cohesión social, desarrollo y la creación de empleo? Bueno, pues porque había otro eje de interés que le interesaba mucho más que este territorio nuestro y lo han desmantelado. ¿Yo qué os voy a decir del cierre de Santana o de la Azucarera o de otra industria de esta comarca? ¿Qué os voy a decir yo de eso? Esa es la consecuencia que hemos tenido. Pero, además, lo estábamos discutiendo ahora mismo aquí en el corrillo que teníamos con la gente. Si alguien decide, es decir, los que deciden la política económica, territorial, de impulso del desarrollo, etc., deciden que un territorio no es prioritario y desmantelan la industria, pues ¿para qué queremos ferrocarril? Y desmantelan también el ferrocarril. ¿Qué os voy a decir yo del desmantelamiento ferroviario en Linares-Baeza, que era el núcleo más importante, con la pérdida del 90% de la circulación ferroviaria en transporte de mercancía y de pasajeros? ¿Qué vamos a decir de eso? Entonces, frente a esa, digamos, decisión de derrota del desierto industrial que nos han impulsado, que nos han creado y, por lo tanto, de problemas sociales y económicos de manera considerable, una alternativa, que es la que planteaba anoche Pablo Iglesias, que es de cohesión territorial con creación de tejido productivo y con nuevas tecnologías e impulso a la creación de empleo. Estas son nuestras propuestas que estamos planteando en esta campaña electoral. Dicho de otra manera, solamente, solamente anoche hubo propuestas en el ámbito de la necesidad del desarrollo territorial social, socialmente, por Unidas Podemos. Quedó patente, por eso, toda la encuesta indica que ganó el debate Pablo Iglesias, que a nosotros nos agrada especialmente, porque eso nos anima para que efectivamente lleguemos el día a día ganando estas elecciones, teniendo capacidad de tener ministras, ministros en el Consejo de Ministros para desarrollar nuestro programa, que es el programa de la gente, el programa del rescate de la gente y el programa para garantizar los derechos sociales.